Técnicas de Aprendizaje Rápido Significa la habilidad de activar las células cerebrales, lo que se llama la neocorteza O pensar en el cerebro de la humanidad Y una de las cosas de las que vamos a hablar en esta sesión Es cómo puede usar su cerebro en forma más eficaz Y algunas de las cosas que se han hecho para ayudar a las personas a desarrollar técnicas de aprendizaje rápido Lo que se llama de cerebro completo, aprendizaje acelerado o superaprendizaje Una de las cosas que sabemos es que la persona promedio usa no mucho más que 1 o 2% de su capacidad de pensamiento Que no usamos el 10%, que si pudiéramos usar el 10% de nuestro cerebro podríamos lograr cualquier cosa que pudiéramos soñar En esta sesión le enseñaré cómo usar lo más posible Sabemos algunas cosas del cerebro, sabemos una cosa respecto a la inteligencia Que la inteligencia no es cuestión de IQ La inteligencia es una forma de actuar y una forma de pensar Cuando vemos a las personas que aparentemente son en extremo inteligentes Descubrimos una cosa Descubrimos que no son mucho más inteligentes que usted o yo Sino que desarrollan su inteligencia Pongámoslo de este modo La inteligencia se desarrolla a través del esfuerzo La inteligencia se desarrolla del mismo modo que los músculos Una persona que tiene inteligencia con respecto a un negocio, una profesión Un abogado, un doctor, un empresario No necesariamente, no es necesariamente una persona que nació con ese genio Es una persona que lo ha desarrollado como resultado de años y años de estudio y práctica Así que miren la inteligencia como un músculo El IQ es maleable El IQ o los puntos de porcentaje o la habilidad mental es maleable Sobre una amplia gama Ya hablamos sobre el caso de la expectativa positiva El coeficiente intelectual de un estudiante brincó 25 puntos en el transcurso de su año escolar Esto es muy común, tenemos muchos casos registrados de puntos de IQ En otras palabras, la habilidad total del pensamiento que tiene un individuo Ha brincado 10, 20, 30 puntos como resultado de una forma particular de aprendizaje O de estudio en particular Hablaremos de algunas de esas ideas Así que el IQ es maleable en un amplio rango Es decir que uno es mucho más listo de lo que piensa Uno es más inteligente de lo que ha creído También sabemos que el IQ es un asunto de concepto propio Se han encontrado personas en extremo inteligentes Pero porque han sido criadas en ambientes negativos Se convencieron tempranamente de que no eran particularmente brillantes Un caballero al que alentaron a dejar la escuela en décimo grado Porque pensaban que era un completo fracaso académico Resultó cuando trató de enrolarse en el ejército Que su coeficiente intelectual era de 175 Inició seis negocios y se convirtió en un multimillonario a la edad de 28 años Porque le probaron que era brillante Y la razón por la que no ponía atención en la escuela No era porque no tuviera inteligencia Sino porque aprendía todo la primera vez que se le mencionaba Y se aburría completamente Se descubre que muchas personas son mucho más brillantes de lo que creen Pero como resultado de sus experiencias previas Su concepto propio las tiene funcionando a niveles por debajo de su inteligencia Y eso es cierto para todos, casi en cada caso Otro punto importante es que la capacidad de aprendizaje es maleable La capacidad de aprendizaje, ¿qué significa eso? Bueno, pues simplemente significa que puede moldearse Que puede doblarse, es como el metal que puede doblarse y moldearse La capacidad de aprendizaje es maleable Pues puede aprender a aprender Lo maravilloso es que los seres humanos somos criaturas que aprendemos Podemos aprender a aprender lo que queramos Entre más aprendamos, más encontramos la gran capacidad que tenemos para aprender Esa habilidad para aprender es como un músculo Entre más la estire, más la use, mayor capacidad tendrá Entre más aprenda matemáticas, más capaz será de aprender historia Entre más estudie filosofía, más capaz será de aprender psicología Su capacidad para aprender se extiende al aprender cualquier tema Otro punto importante respecto al aprendizaje Es que si quiere ganar más, debe aprender más Si quiere ganar más, debe aprender más Esa es una de las más importantes, simples y pequeñas expresiones Que podrá escuchar Es que vivimos en un mundo con base en el conocimiento Su mundo externo de ganancia será un reflejo directo De la cantidad de conocimiento útil que usted tenga Si usted es como yo, tal vez sea impaciente Tal vez le gustaría aprender más rápido Para que pueda ganar más rápidamente Y de eso es de lo que vamos a hablar Nuestro tercer punto, por cierto Es que existe una relación directa entre la longevidad Y el aprendizaje Sabemos que entre más activa sea su mente Más vivirá Que cuando ve casos de personas Que empiezan a desarrollar la senilidad Recién cumplen unos 60 años Son un ejemplo de personas Que dejaron de leer hace mucho tiempo Y comenzaron a ver mucha televisión Los ciudadanos ancianos en América Ven un promedio de 7 horas de televisión al día Y eso lo que hace es que les forma una mente muy, muy pasiva Su cerebro comienza a atrofiarse Sus reflejos Su inteligencia Su habilidad para responder y para estar alerta Comienza a deteriorarse Así que entre más aprende Entre más estudia Entre más activo esté mentalmente Más energía tendrá Más vitalidad Y más sano estará De hecho, mire la vida de los hombres y mujeres creativos Como Goethe Él comenzó la composición de la segunda parte del Fausto A la edad de 85 La abuela Moses comenzó a pintar a la edad de 75 Y aún pintaba a los 100 años Albert Schweitzer Con quien trabajé en África Aún trabajaba la jornada completa A los 91 años Cuando la mayoría de las personas Y no es que todas Con quienes había crecido Estaban sepultadas Hacía décadas Así que Por ninguna otra razón Más que por el hecho De que quiera vivir para siempre Debe convertirse en un aprendiz activo E inteligente Debe desarrollar la capacidad de aprender Y debe aprender a aprender Ahora, allá por los años 50 En Bulgaria Un hombre llamado Georgi Lasonov Comenzó algunos experimentos Que han tenido una influencia tremenda Georgi Lasonov Tremenda Sobre nuestro pensamiento En el mundo occidental En el último par de décadas Se ha escrito un gran libro Sobre su trabajo Llamado El superaprendizaje Que habla sobre los resultados De sus experiencias Lasonov comenzó a estudiar El hecho de que la información Estallaba a tal grado Que nadie podía estar actualizado Ya en su campo Que sin importar Cuál fuera su campo Decenas, cientos Y hasta miles de artículos Se escribían cada día Y que nadie podía absorber La información Y se preocupó Por la necesidad De crear un modo Para que las personas Aprendieran más rápidamente A su sistema Lo llamó Aprendizaje acelerado Nosotros lo llamamos Aprendizaje rápido Algunas personas Superaprendizaje Todo significa lo mismo Significa Cómo puedo absorber Más información A una tasa más rápida Lo que Lasonov descubrió Fue esto Comenzó como pionero De la investigación De cerebro completo Descubrió que En realidad Hay dos hemisferios En el cerebro Y ambos hemisferios Desempeñan funciones Diferentes Que las personas Que aprenden mucho mejor Son capaces De armonizarlas Y usan ambos hemisferios Del cerebro Si el hemisferio izquierdo Es responsable De ciertas funciones El derecho Es responsable De otras funciones También descubrió Que existe una masa De tejido Que divide a los cerebros Llamado cuerpo calloso Y que los niños Hasta la edad De cinco o seis años Aprenden 25 veces más Que la tasa Que la tasa adulta Y su pensamiento fue ¿No sería posible Volver a crear La condición Que existe En la niñez temprana Que hace que los niños Aprendan a una tasa Fantástica de velocidad En la vida adulta? Interesante, ¿no? Y descubrió Que al ver las funciones Del cerebro Descubrió que el hemisferio Izquierdo y el derecho Eran responsables De formas de pensar Muy diferentes Solo déjenme darles Un ejemplo El hemisferio izquierdo Es verbal Piensa en términos De palabras Y el derecho Es El derecho es Pictórico O artístico Y piensa en términos De pinturas El izquierdo Es analítico Este es analítico Mientras que El hemisferio derecho Es holístico Ve todos los hechos Y toda la información Ve la imagen Por así decir El hemisferio izquierdo Es pragmático Es muy dado A los hechos El hemisferio derecho Es intuitivo Y es la base De la intuición Y los sentimientos El hemisferio izquierdo Es concreto Le gusta ver las cosas Que puede contar Tocar, probar O sentir Y el izquierdo Perdón El hemisferio derecho Es abstracto Es el responsable De los conceptos Abstractos Científicos Artísticos O filosóficos El hemisferio izquierdo Es lineal Porque ve las cosas En orden Y también es secuencial Le gusta tomar las cosas Una a la vez Por otra parte El hemisferio derecho Es musical Y artístico Este también es Espontáneo Es el responsable Del sentido del humor El hemisferio izquierdo Es el responsable Del lenguaje De la unión De las palabras En un orden lógico Para formar oraciones Y también es responsable De las matemáticas El hemisferio derecho Es el responsable De la danza Y la poesía Y ambos hemisferios Para poder trabajar Adecuadamente Deben armonizar Pero tienen funciones Muy muy diferentes Cuando Lazonov Hizo sus investigaciones Descubrió otra cosa Que cuando estudió La forma en que Las personas aprendían Descubrió que las personas Aprenden a diferentes niveles De actividades De ondas cerebrales Y como resultado De diferentes cosas Descubrió que el cerebro Funciona en cuatro niveles Diferentes Y el primer nivel Es el llamado Nivel beta El nivel beta Es 14 ondas Por segundo O más El nivel beta Son ondas normales Donde estamos usted y yo Cuando nuestra mente Está muy activa Nuestra actividad De ondas cerebrales O lo que se llama ciclos Nuestra actividad De ondas cerebrales Es frenética Es donde la mayoría De nosotros pasamos el tiempo Y también es el tiempo En que aprendemos Menos eficientemente Dijimos que descubrió Que debajo de ese nivel beta Estaba el nivel alfa El nivel alfa Era de 8 a 13 ondas O ciclos por segundo Y este era Por así decirlo Un nivel más modulado De ondas Y descubrió Que tenemos la tendencia De aprender En este estado Este es el estado De relajación profunda El estado en el que estamos Cuando estamos completamente relajados Cuando soñamos despiertos O antes de irnos a dormir Bajamos a este nivel Debajo del nivel alfa Está el llamado nivel teta El nivel teta Es de 5 a 7 ondas por segundo El nivel teta Tiene ondas más grandes Y este nivel teta Solo se da Cuando estamos a punto De empezar a soñar Se llama El área de alucinación O de ilusionismo Y es donde Donde comenzamos a tener sueños Justo antes de irnos a dormir Han tenido una experiencia De ser despertados Al estarse durmiendo Y ser sacados de repente De ese nivel teta No estaban en delta No estaban profundamente dormidos Notarán que desagradables Pero lo que la Sonoff descubrió Fue que el nivel alfa teta Este nivel de aquí Es donde aprendemos mejor Y cuando aprendemos A este nivel Nuestra habilidad para aprender Aumenta en forma dramática Debajo de teta Está delta Delta es de media A cuatro ondas por segundo Y estas son ondas Largas Largas Ahora A menos de media onda Por segundo Uno ya no está funcionando Realmente El cese de la actividad cerebral En los encefalogramas Es una de las definiciones Clínicas de la muerte Ahora Lo que la Sonoff Trató de hacer Fue Dijo Sería posible Llevar a las personas Desde Desde Beta Donde están despiertas Y llevarlas al nivel Alfa teta Y de cierto modo Activar los cerebros Izquierdo y derecho Para que trabajen Simultáneamente Y descubrió Un método Usando música Usando música Y relajación Y comenzó Su experimento Allá Por 1965 1966 En Bulgaria Uno de los experimentos Más interesantes Comenzó con el lenguaje Y el lenguaje Que escogió Fue el idioma francés Si usted fuera A tomar un curso De francés En su universidad Local Como adulto Se esperaría Que tomara Un periodo De tres a cuatro horas Y tres horas Parece ser lo ideal Para estudiar un idioma Se esperaría Que en tres horas Usted aprendería De veinticinco A cuarenta palabras Y se esperaría Que tuviera Un nivel De retención Hasta el día De su examen final Con el estudio Debido Etcétera Del ochenta por ciento O tal vez menos Lo que la Sonoff Descubrió Fue que la mayoría De las formas En que aprendemos En nuestra sociedad Son ineficientes Casi deplorables Y que la persona Promedio Que consigue Un grado universitario En nuestra sociedad Después de cuatro años Y de veinticinco A cincuenta mil dólares De gastos Olvida entre el ochenta Y noventa por ciento De todo lo que aprendió En la universidad Antes del verano Siguiente A cuando dejó La universidad Realmente Casi un ochenta por ciento Se pierde En los treinta Primeros días Unos profesores Universitarios Sugieren probar esto En la mayoría De las universidades Del país Y muy simple Muy sencillo Solo se tendría Que llamar a todos Cuarenta y ocho Horas después De su examen final Y que lo volvieran A hacer Se encontraría Que la forma tradicional De aprendizaje Que es llenar el cerebro Con la mayor cantidad De información posible Llegar y hacer el examen Y luego volver A hacer ese examen Verían que olvidaron Casi todo Que esta forma De aprendizaje Es muy ineficiente Toda la información Que aprendemos De ese modo Se pierde Es por eso Que si llevó Un curso de idiomas En su escuela Y después fue A uno de esos países Donde usted Donde hablan ese idioma Tal vez no podría Recordar más de tres O cuatro palabras Y tal vez Estén equivocadas La Sonov decidió Usar la música Y la relajación Y esto fue lo que hizo Bajo condiciones Muy cuidadosamente controladas Escogió a sesenta estudiantes Esos sesenta estudiantes Fueron escogidos De una gran variedad De ocupaciones Y ninguno sabía Nada de francés Se les monitoreó Muy de cerca Y personas que no Estaban a favor De este experimento Los vigilaron Atentamente En mil novecientos sesenta y seis Escogió a las sesenta personas Y pensó que tendría Que incrementar enormemente El nivel promedio De aprendizaje Con el fin de conseguir La aprobación Para el establecimiento De su instituto De su gestología El instituto De su gestología Fue posteriormente Establecido En Bulgaria Lo que hizo fue Tomó a estas personas Y tenía sesenta personas Su meta era Que aprendieran Ciento cincuenta palabras Por sesión Ciento cincuenta palabras Por sesión Con altos niveles De retención Lo que hicieron Fue que los ingresaron Tocaban música suave La luz era tenue Y les leyeron Las palabras En las tarjetas Con el francés Por un lado Y el búlgaro Por el otro Y al leerlas Los estudiantes Tenían que repetir Las palabras En un estado De profunda relajación Y los llevaron A un estado De conciencia total Y repasaron Las palabras Y los examinaron Con ellas Descubrieron Desde las tres Primeras sesiones Primero que nada Repasar en un estado Relajado Segundo Escuchar las palabras En un estado De relajación profunda Y tercero Revisar de nuevo En el estado consciente Y descubrieron Que desde la primera sesión Conseguían Un noventa y ocho Por ciento De retención Y que en los exámenes Al final de cada sesión Recordaban el noventa y ocho Por ciento De lo que habían aprendido Condujeron este experimento Por seis semanas Y cada estudiante En la clase Consiguió un noventa y ocho Por ciento de retención Sin ninguna experiencia En el idioma Y antes de terminar Con este experimento En el sesenta y seis Pidió voluntarios Y consiguió quince más Quince de estos estudiantes Se ofrecieron Y él dijo ¿Sería posible Aprender Quinientas palabras En un día? Pues Llegó el sábado Y trabajaron todo el día Porque nadie en la historia Registrada Ha aprendido nunca Quinientas palabras En un día Y al final del día Consiguieron un noventa y ocho Por ciento de retención En quinientas palabras Y un punto interesante Fue que muchas de estas personas Estaban sufriendo De desórdenes mentales Y realmente Cuarenta por ciento De ellos Provenían de los registros De psicólogos Y psiquiatras Después de este periodo De aprendizaje De seis semanas De aprender Ciento cincuenta palabras Al día Casi todos ellos Estaban mucho mejor No había estrés En este tipo de aprendizaje Era muy muy relajante Descubrieron Que aclaraba sus mentes Y se sentían maravillosamente Después contrario A nuestra forma actual De aprendizaje Tan estresante Tan tensa Tan tensa Y tan competitiva Descubrieron Que después de aprender Estas quinientas palabras Al final del día Todos se sentían perfectamente No había estrés Ni fatiga Nada Bueno dijo Veamos si es posible Incrementar esto Antes de desbaratar El experimento Y volvió a llamar A doce de los estudiantes A los mejores Dos semanas después Se reunieron Para ver Si podían aprender Mil palabras en un día Mil palabras flamantes En un solo día Y el resultado Fue que al final del día Habían podido aprender Las mil palabras Con una retención Del noventa y ocho por ciento Lo interesante después Unos seis meses después Llamaron a todos Los cincuenta estudiantes Para ver cuánto Del idioma recordaban No tuvieron oportunidad De leer No tuvieron oportunidad De hablar Y descubrieron Que retuvieron Un sesenta y nueve por ciento Sin repaso Y con un repaso La retención total Fue del noventa y ocho por ciento En otras palabras Este método De música Con relajación De bajar al nivel Alfa, teta Y de activar ambos cerebros Había llevado A un incremento dramático En la habilidad De aprendizaje En mil novecientos Setenta y cuatro La Sonoff Bajo experimentos controlados Incrementó la tasa Hasta mil ochocientas palabras En un día Con un noventa y ocho por ciento De retención En mil novecientos setenta y nueve En un experimento especial Con estudiantes seleccionados La Sonoff Aumentó la tasa Hasta tres mil palabras En un día Y logró Al activar el cerebro Un noventa y ocho por ciento De retención Esto es extraordinario Es algo que diría Nunca visto Ni creíble Pero lo que La Sonoff Descubrió Fue que la capacidad De aprendizaje Del cerebro Es infinita La capacidad De su cerebro Para aprender Y para retener Información Por ejemplo Si habla bien Inglés Tal vez Tal vez Use como Mil doscientas A dos mil Palabras En el transcurso De un día normal De su vida Todo lo que necesita Son dos mil palabras Para ser fluido O funcional En cualquier idioma La persona Anglo parlante De promedio Usa menos de mil doscientas palabras Realmente Algunas personas En especial Al descender En la escala educacional Usan a veces Menos de quinientas palabras En todo su idioma Dos mil palabras Le permiten leer Cualquier periódico Cualquier revista Oír radio Ver televisión Excepto cualquier cosa técnica Lo que la Sonoff Probó Fue que era posible Para una persona Aprender un idioma Al día Pero Permanentemente Y esta tecnología Está comenzando a cambiar La forma en que aprendemos Está comenzando a revolucionar Toda nuestra comprensión Del lenguaje La Sonoff También ha desarrollado Muchas otras técnicas Y entendimientos Descubrió Que la música suave Y gentil Es una parte crítica De este aprendizaje Que la música barroca La música de sesenta latidos Disminuye los latidos cardíacos Disminuye la actividad De ondas cerebrales Y el cuerpo Y la mente Entran en sincronía Con la música Y la información Que ingresa Es crítica Que puede aprender Temas técnicos Puede aprender medicina Filosofía Psicología He tomado varios cursos Sobre aprendizaje acelerado Su óptimos Para aprender Estas metodologías Y lo que he descubierto Es que puede aprender Aún sin ninguna De las ciencias Ni la tecnología Puede aprender cosas Muy muy rápido Si hace lo que le voy a decir Estas son las claves Para acelerar La forma de aprender La número uno Es Definir Qué es lo que quiere aprender Y necesita aprender Con el fin De tener más éxito Y ser más eficaz No puede aprender algo En lo que no está interesado No puede aprender algo Que no mantenga su atención No puede aprender algo aburrido Asegúrese de que Lo que está estudiando Es importante para usted El número uno Es definirlo Y cuando comience a estudiar Defina su propósito ¿Por qué está aprendiendo Este tema? Piénselo detenidamente Lea todo Estudie Y solo estudie Las cosas con un objetivo En su mente Debe tener una meta Número dos Debe tener Un deseo Intenso de aprender Debe tener un deseo En otras palabras No puede aprender Porque alguien más Quiere que aprenda El número tres Es siempre estudie Cuando pueda Con la música clásica Música clásica Suave Sin palabras Música clásica Suave de cualquier tipo En especial música Del periodo clásico De Mozart Bach Brahms Borja Beethoven Stravinsky Por ejemplo Estos compositores Tienen Tienen un golpe Un estilo Barroco clásico Dentro de su música Y si estudia Con música clásica O incluso Con sonidos ambientales Sonidos de olas Oceanos Música blanca Si tiene ese fondo Relaja el cerebro Abre los hemisferios Izquierdo y derecho Y permite que la información Entre por Por el cerebro izquierdo Y se internalice En el cerebro derecho Donde se almacena En el asiento de la memoria Y lo que se desea hacer A través de la música Es Relajar al cuerpo calloso Relajar el cerebro Para que la información Pueda fluir Hacia el cerebro izquierdo Y hacia el derecho Un cuarto punto clave Es la repetición Del espacio La repetición Del espacio Es importante Muchos me preguntan ¿Cómo es que puedo Dar un curso Como este Todo el día Sin notas Y algunas veces Lo hago día tras día Doy cursos Sin notas ¿Tendré una gran memoria? No, no tengo gran memoria Solo estudio Todo el tiempo Y uso la repetición Del espacio Y la repaso Una y otra vez Por cierto También hay otro punto Entre más se aprenda Más se aprenderá Cuando comience a estudiar Recuerde que toma práctica Aprender ¿Cómo aprender? Toma práctica 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 Entre más practique El aprender A aprender Más probable es Que aprenderá Los primeros días Que esté estudiando Un nuevo tema Toma un tremendo esfuerzo Otro punto importante Es variedad La variedad De las estimulaciones Es importante El número de formas Diferentes En que se estimula Su mente Diferentes revistas Diferentes juegos Diferentes conversaciones Diferentes temas Etcétera, etcétera Bombardee su mente Continuamente Con estímulos Que desafían su mente Y verá que desarrollan La capacidad De aprender Y recordar más Y número siete Recuerde esto Se llama El lapso de atención El tiempo Cuando aprende más Es al principio Del periodo de estudio Y al final Del periodo de estudio ¿Qué le dice esto? Le dice que En vez de estudiar O leer un periodo Largo de tiempo Como este Digamos dos o tres horas Lo que hace es romperlo Y tomar diversos descansos Para que tenga una serie De reposos Y siempre recordará Lo que aprenda Al principio del descanso Al principio del periodo Y al final del periodo El principio Y el final Así que entre más descansos Tenga Entre más variedad Pueda poner en su estudio Más rápido aprenderá La clave es recordar esto Todo lo que usted Es o llegará a hacer Solo es el resultado De la información Que tome usted Dentro de su mente La información práctica Útil Que tome y use Para llevar algún tipo De mejora En el mundo que lo rodea Si quiere ganar más Debe aprender más Quiere ser más feliz Debe aprender más Quiere realizar todo su potencial Como ser humano Debe aprender más Es decir Lea Estudie Y aprenda Cómo aprender Si hace usted eso Estará sorprendido De cuánto potencial mental Puede liberar El único factor más fuerte En la prosperidad De la conciencia Es la autoestima Piense que puede hacerlo Pensando que lo merece Y pensando que lo conseguirá Jerry Gillis Gracias 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 Gracias